Y ya está aquí Siempre con el grupo Y sigue esta historia Cual esa chica Volve a llorar Esas lágrimas volvieron A despertar Ese amor que estaba en el mar Él regresó a cuidarla Una vez más Él trató de decirle Que no se alejara más Que ya regresó Que será su perro guardián Y así Nunca volverá a sufrir Y ya está aquí El camarero del amor El camarero que llegó Como el fantasma del amor Ya está aquí Ya está aquí El camarero del amor El camarero que llegó Como el fantasma del amor Y sigue aquí Él sigue aquí A entregar su corazón A entregar su corazón Y sigue esta historia Cuando esa chica Cuando esa chica Volve a llorar Esas lágrimas volvieron A despertar A despertar a su amor A despertar a su amor A despertar a su amor Que estaba en el mar Y ya está aquí Y ya está aquí Y ya está aquí El camarero del amor El camarero del amor El camarero que llegó Como el fantasma del amor Y sigue aquí Él sigue aquí A entregar su corazón El camarero del amor El camarero del amor El camarero del amor